Te voy a enseñar a hacer esta manualidad con nuestro nuevo producto de Tucán. Iniciamos aplicando nuestra base madera por toda la superficie. El primer tono va a ser el marrón oscuro, cubriendo la totalidad de nuestra caja. Dale las capas suficientes. Ahora les mostraré el protagonista de esta manualidad, nuestros moldes artistas. Vamos a rellenar con nuestro plastic flesh sobre nuestro molde artístico. Y así es como debe quedar nuestra figura, totalmente flexible para darle un manejo mejor a la hora de trabajar. Pintamos nuestras figuras con marrón oscuro. Es hora de decorar la tapa de nuestra caja. Vamos a utilizar la plantilla que más queramos y vamos a utilizar nuestro plastic flesh. Y para darle un efecto vintage vamos a coger una vela y vamos a pasarla por toda la superficie de nuestra caja hacia la misma dirección. Ahora aplicamos marrón oscuro sobre nuestra tapa. Pasamos a utilizar estos tres tonos Tucán. Iniciamos aplicando nuestro color magenta y el rosa con unos brochazos. Recuerda cubrir todas las superficies. Para terminar nuestro efecto vintage vamos a ayudarnos con una esponja de aluminio a darle unas raspaditas por toda la superficie de la caja. Realizamos lo mismo con la base de nuestra caja. Ahora aplicaremos también magenta en nuestras figuras. Y vamos a pegarlas con nuestro gel Pégatela. Asegúrate que adhieran muy bien a la caja. Estaremos utilizando nuestro acrílico al agua oro 24K. Vamos a darles brochazos secos por todas nuestras figuras. Y le damos un poco de brochazos a todas las superficies de nuestra caja también. Ahora lo que vamos a hacer con nuestro acrílico blanco es darle un poco de luminosidad a nuestra caja. Y para darle un efecto de sombra utilizaremos nuestro traslúcido en el tono café. Y por último démosle un toque más de brillo con nuestra pintura avisos en el tono gold. Y así es como queda esta manualidad con el nuevo producto de Tucán Moldes Artísticos. Tenemos más de 28 motivos diferentes así que comenta para que te enviemos nuestro catálogo.